Esta es una espléndida muestra del talento del colectivo Alebrije, quienes presentan una obra con gran mensaje llamada Pickman. Sara Pinedo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, platícame, háblame sobre el colectivo Alebrije, ¿cuándo inició? El colectivo Alebrije justo está cumpliendo este febrero-marzo, según nosotros y nuestros malos recuerdos, siete años. Comenzamos en el 2009, algo así. ¿Qué es lo que hace que este colectivo se incline por incursionar en esta rama del teatro, bueno, digámoslo así, el teatro escolar? Pensamos en la necesidad de dialogar sobre este tema del consumismo, sobre la mediatización y nada, como todos los proyectos del colectivo, creo que tiene raíz en, como lo decía en el inicio, en algo personal, en una vivencia personal. Y ahora, el objetivo de Pickman, ¿cuál es? El objetivo de Pickman, podríamos decir que son 55 minutos, darnos la oportunidad de tener 55 minutos para reflexionar sobre el contenido que consumimos todos los días, las 24 horas del día, durante los siete días de la semana y así. Alex, platícame, ¿qué hace Alejandro dentro de este colectivo? Bueno, pues somos todólogos realmente, soy todólogo también, digo, ahorita es la primera vez que estoy actuando y es una parte muy divertida, pero yo estoy por lo regular encargado de la parte visual. Una de las cosas principales en Pickman, sobre todo, era volver a escena, llevar un cómic. ¿Tu personaje? Mr. Señal. Pues Mr. Señal es un conductor de televisión que está controlado por la empresa principal, entonces dice lo que el magnate quiere que la gente sepa. ¿Qué pierdas de Mr. Señal? Solo por magnos. Bueno, y ahora nos encontramos con el señor magnate, este personaje tan maquiavélico y odiado en ocasiones por los niños. ¿Cómo estás? Bien, gracias, bien. Emocionado. Ahora que estás en el teatro escolar, que tienes ese contacto con los niños, ¿qué representa para ti? Pues es algo muy gratificante porque, bueno, creo que los niños son un público difícil porque ellos no tienen filtros y no tienen mascaritas, entonces si a alguno les gusta o les atrae la atención otra cosa, ellos van a empezar a gritarse, a unir al baño, van a... Son solo niños. ¿Qué cosa puede hacer un niño en Ciudad Baja? Seguramente debió desotrar cosas, romper cosas. ¿Qué otras cosas saben hacer los niños? Pues los niños son como esponjitas, ¿no? Desde niños están absorbiendo todo y lo que pase en sus primeros años de vida se va a quedar en sus vidas para siempre, pero creo que esta obra está hablando de eso un poco y creo que es una experiencia más completa si vienen los niños con sus papás porque también hay una parte de mensaje para los papás. ¿Qué obra tan linda, con tanto mensaje? Gracias. Tu personaje de la niña, qué bonito personaje. A ver, platícame sobre. Muchas gracias. Pues bueno, la niña es N2704, no es su nombre real, pero es el nombre que se le da, más bien es un número, ¿no? Un poquito tratando de hacer referencia a cómo a pesar o por esta situación del consumismo llega un momento en el que hay una despersonalización y un alejamiento entre las mismas personas, ¿no? La verdad es que me hubiera gustado, pues, jugar más tiempo, poder ser niña durante más tiempo, pero no se puede. Aquí así son las cosas. Cuánta energía, ¿eh? A ver, aquí ya estamos con Pigman. Acá andamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, guapa, aquí estamos, a sus órdenes. A ver, háblame sobre este personaje, este superhéroe. Pues mira, Pigman, bueno, su nombre original es Pigmanio Serrano, es un superhéroe que durante su juventud se dedicó a salvar y a cuidar a la ciudad magna, pero desafortunadamente cometió algunos errores en cuanto al uso de créditos, entonces empezó a comprar muchas cosas y de repente las deudas lo empezaron a ahogar a tal grado que tiene que empezar a trabajar para el villano en ciudad magna y llega un momento en el que se vuelve como muy conformista. Comprende, aquí ya no hay algo, ya no hay superhéroes, y más, ni siquiera villano. ¡No! Muy dentro de un sistema que ya lo empieza a cegar de todas las problemáticas que hay alrededor de ellos, hasta que se da cuenta que hace clic con una niña, en este caso N2704, y se da cuenta que tiene que volver a tomar las riendas de ese sueño que tenía al principio y volver a salir a salvar a la ciudad magna. Entonces, hasta que no te das cuenta que necesitas dar un extra para poder hacer un cambio de verdad, si sigues haciendo lo mismo vas a llegar siempre al mismo lugar, te das cuenta que la sociedad necesita que demos ese pezuñazo extra, como lo hace Pigmenio Serrano.